El águila y la zorra Un hombre había cazado viva a un águila, a la que le cortó las alas encadenándola después. Otro cazador bondadoso que observó tan cruel la escena, compró a la prisionera, la alimentó y tan pronto le crecieron las alas, lo dejó en libertad. Semanas después, el águila, demostrando gratitud, se presentó a su benefactor llevándole un conejo. ¡Amiga, qué tonta eres! Le sermoneó la zorra y como experimentada maestra agregó, yo hubiera llevado tal obsequio al primero para ganarme su voluntad, ahora volverá a encadenarte. La reina de las aves, molesta, le respondió, quédese para la zorra ganarse la voluntad con los malvados, pero para lo que respecta al águila, siempre colmará de atenciones a los buenos. La moraleja La gratitud ennoblece, la ingratitud envilece Y es que la gratitud bien dada y bien recibida, transforma grandemente el corazón del hombre, porque se reconoce y se valora lo que se hace, aunque sea con un gracias, pero que nace del corazón. Ese gracias, o muchas gracias, tiene muchísimo significado para quien lo sabe dar y para quien lo sabe recibir. Es una palabra que transforma e inyecta energía y vitalidad para los que la utilizan. A partir de hoy, siempre utiliza esta palabrita mágica. ¡Gracias! ¡Gracias!